Damas Chinas es un juego matemático en la cual pueden participar dos personas, tres personas, cuatro personas o seis personas. No podrían participar cinco jugadores. El juego consiste en desplazar las fichas al campo contrario de tal manera que el primer participante que logre llegar con todas sus fichas al campo contrario gana la partida. Para ello, cada jugador debe desplazarse de un espacio o, si puede, lo haría saltando, de tal manera que logre avanzar lo más rápido posible al campo contrario. Por ejemplo, el rojo podría en este momento saltar por aquí, uno, dos espacios, toca el amarillo, toca el blanco, también tiene dos espacios para saltar. Aquí el verde también podría saltar uno, dos espacios. Vamos con otro color para que, de tal manera que pueda avanzar, por ejemplo, mira, uno, dos, tres espacios. Y como se darán cuenta, la idea es también hacer escaleras, ¿no? De tal manera que se pueda avanzar al campo contrario y hacerlo de la manera más rápida posible. Vamos trabajando con otro jugador. A ver, veamos el rojo, ¿cuál de ellos podría avanzar más? Esta podría ser una posibilidad, uno, dos espacios. Un amarillo que pueda avanzar. Podría ser esta, por ejemplo. Vamos, uno, dos espacios. Toca el blanco. El blanco, por ejemplo, va a generar un espacio para luego hacer escalera, ¿no? Y luego poder avanzar más rápido. El verde podría avanzar este, miren, uno, dos espacios. Toca el azul. El azul vamos a tratar de salir de una vez. El negro puede salir esta, uno, dos. El rojo, un rojo que pueda avanzar. Un rojo que pueda avanzar. Vamos haciendo escalera. Vamos avanzando un amarillo. Un blanco que pueda avanzar, por ejemplo, podría ser esta, miren. Uno, dos espacios. Verde. Aquí. Uno, dos espacios. Del mismo modo, también podrían jugar dos participantes. Lo harían frente a frente y el juego se resolvería de una manera más rápida. Un rojo que pueda avanzar, podría ser esta, por ejemplo. Uno, dos espacios. Ya el amarillo. Uno, dos espacios. El blanco. Esta, por ejemplo, tiene varios espacios para avanzar, miren. Uno, dos, tres espacios. Bueno, en eso consiste el juego y es para dos a tres participantes. Desde luego, el primero que llega al campo contrario, repito, el objetivo, es el jugador que gana la partida. Y del mismo modo puede salir un primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el último lugar. ¡Gracias!